Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayana, gerente de gestión patrimonial de Renta 4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. Tras cerrar en territorio mixto, el parque estadounidense cotizó con cautela esta sesión a la espera de alguna novedad por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, ayer se celebró en Bruselas la cumbre de la OTAN. A su llegada a Bruselas, Joe Biden afirmó que la organización es crítica para los intereses de su país. Biden ha señalado además que Rusia no está actuando de manera coherente con lo que estábamos esperando, ni China tampoco. A nivel empresarial, Walt Disney anunció ayer que no habrá pérdidas de clientes a pesar del aumento de precios de Disney Plus. Por otro lado, Novavax informó que su vacuna contra el COVID-19, aún en fase 3 de estudio, tiene una eficacia del 90% y protección del 100%. Por su parte moderna, registró la solicitud para utilizar su vacuna contra la COVID-19 en adolescentes en Suiza. En cuanto a mercado al día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WDI, cotizó con una subida de un 2,19% hasta los 72,4 dólares el barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una subida de un 1,94% en 74,27 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de un 0,29% en 1,860 dólares la onza, y por último, el cobre cerró con una fuerte caída de un 4,16% en 4,33 dólares la libra, esto tras las inminentes medidas de los reguladores chinos para controlar los precios, incluyendo la venta de reservas de cobre. Nuestro peso chileno el día de hoy, tuvo una apertura de 723 pesos, para tener una jornada de alta volatilidad, para cerrar con una depreciación con respecto a la apertura, en 726,5 pesos. Como comentábamos, sobre los 720 pesos, lo llevaría a la parte alta del canal en 730 pesos. En el mercado local, el Ipsa cerró en verde con una subida de un 0,38% hasta los 4,361 puntos. Luego de las compras entre 4,000 y 4,200 puntos, esperamos que se proyecte hacia los 4,700 puntos. Destacamos las subidas de Enelam y Falabella, mientras que en las bajas destacamos ASL y Canta. Wall Street, por su parte, cerró este día martes negativo en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de Industriales cerró con una caída de un 0,19% hasta los 34,299 puntos. El Standard & Poor's 500 cerró con un retroceso de un 0,16% en 4,248 puntos. Y por último, el Nasdaq perdió un 0,71% hasta los 14,072 puntos. Los sectores cerraron mixtos. Destacamos las subidas de Exxon y Chevron, mientras que en las bajas destacamos a Tesla y Electronic Arts. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales, el ITF de Elipsa, Latam, Enelam, Falabella, Andina B, Parque Araujo, Aesgener, en el Chile, Santander y Cap. Mientras que en nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ITF de GEAN, DGTL, MCHI, GXC, EEM, SPI, DIA, también el ITF IEB y ARKF de innovación. Para más información de este servicio de gestión patrimonial, visita nuestra página www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.